Está con nosotros el diputado del MPP por el Departamento de Colonia, Nicolás Viera. Nicolás, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ti. Bueno, el Frente Amplio ha decidido y Nicolás Viera será el miembro interpelante llevar a sala a los ministros de Relaciones Exteriores, el canciller Francisco Bustillo y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por los hechos conocidos, supongo que por todos ustedes o por la mayoría absoluta de todos ustedes en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. ¿Ha renunciado su presidente en las últimas horas? ¿Cambia algo esto? No, en realidad no. Para el Frente Amplio es un hecho que la interpelación empezó a generar efectos antes de que se dé el propio momento parlamentario. Naturalmente se ha reconocido por la vía de los hechos de que han existido irregularidades, hay errores, hay responsabilidades políticas, porque si todo hubiese sido correcto y de confianza como lo planteó el presidente de la República hace algunos días, no entendemos por qué renunció al visu. La única explicación es porque evidentemente parte de las denuncias que nosotros venimos haciendo se han corroborado y como nosotros no pretendemos ejercer una oposición resultadista, digamos, el problema sigue estando presente por más que el visu no esté, porque ahora los cargos que entraron por designación directa están, los representantes políticos de la delegación uruguaya son tres, solo renunció uno, por tanto los otros dos también tienen responsabilidades sobre las decisiones de CTM y entendemos que tenemos que seguir con los mismos objetivos que nos planteamos desde el principio. Alvisu dijo, me lo dijo en una entrevista, bueno, después lo dijo en la conferencia de prensa, lo habrás escuchado, que bueno, podría ser cuestionado de repente éticamente, pero que legalmente, que no hizo nada ilegal. Lo que sucede es que hay que entender cómo funciona Salto Grande. Sanguinetti llegó a decir que era un ducado, casi que una república independiente. Bueno, es que tiene mucho de ese elemento, digamos. Salto Grande tiene desde su comienzo en el año 46, pasando por toda su construcción, que fue básicamente en época de dictadura, y viendo la gobernanza actual, regla de juegos propias. Tiene su reglamento, que además es modificado en común acuerdo por las dos delegaciones, y tiene incluso hasta un tribunal de alzada, un tribunal arbitral, que es quien regula los dirimendos que puedan existir en el marco de... Es como un gobierno paralelo, han dicho. Bueno, lo que sucede es que la independencia que tiene establecida por su reglamento, por su característica de organismo binacional, le da la independencia, incluso pueden vender las bobinas o las turbinas de la represa y enterarnos por la prensa, porque tienen esa posibilidad. No se puede hacer nada, porque el Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno, ¿no? Sí, correcto. Lo que sucede es que lo que queramos hacer en materia normativa tiene que tener un acuerdo de las dos partes, porque es un tema de soberanía de Uruguay y de Argentina, porque así es su constitución. Lo que yo creo que nosotros sí podemos hacer, y esta es una buena oportunidad de un debate amplio de todo el sistema político, es ver cómo regulamos para que no quede libre albedrío dependiendo de quiénes están oportunamente en el gobierno, ¿no? Yo creo que ahí hay un factor que obviamente estamos abiertos al debate, pero lo que está pasando no puede pasar. Que el Ministerio de Economía ponga más de mil millones de pesos anuales y que no sepan qué se gasta la plata, es una cuestión absolutamente sin razón. Las partidas, y esto lo he estado revisando, adicionales se dan desde el año 2016. Correcto. Un año tras otro. Sí. Lo que sucede es que nosotros también lo planteamos desde este punto de vista. La herramienta, el refuerzo presupuestal, no la cuestionamos, porque de hecho fue el propio Ministro Astori quien las oficializó y las formalizó a través de la ley de presupuesto y de rendiciones de cuentas. Lo que nosotros cuestionamos es el uso de esas partidas, de esos recursos. Porque el gobierno que hoy dice que necesita el refuerzo presupuestal de 200 millones porque no le alcanza el presupuesto, también tuvo la oportunidad en el año 2020 de actualizar el presupuesto para Salto Grande y no lo hizo. Entonces, si quieren hacer las cosas bien, se pudo haber hecho desde el plano legal y ese no fue el camino que se decidió. Entonces ahora se descubre una cantidad de irregularidades, entonces empiezan a aparecer las soluciones. Senadores del gobierno nos plantean soluciones a todos. ¿Por qué no lo hicieron antes si ya se habían detectado? El problema es que si pasa, pasa. Te referiste al proyecto de Gandini. Por ejemplo, yo no me cierro a discutirlo, hay que discutirlo. Yo creo que ayuda a transparentar el proceso, pero es absolutamente oportunista. Hace años que iba a salto seguido, yo a las termas, ahora hace unos años que no voy, era muy difícil encontrar a alguien que no me dijera que era un escándalo Salto Grande. Que no se enojen los salteños porque no voy a nombrar a ninguno, pero me decían esto es un escándalo, salvo el que estaba contratado por 185 mil pesos. Pero, y hago la siguiente introducción. Hace muchísimos años se votó una ley que es la inamovilidad de los funcionarios públicos. Es clarísimo que eso se hizo hace 60, 70 años porque el que venía echaba todos los que estaban y traía los de él. En las intendencias parece pasar lo mismo, en todas. En algunas es un escándalo. Yo le escuché el otro día a la Intendente Montevideo decir, nosotros no hemos designado a nadie en forma directa. Entonces, como chiste es lindo porque es cortito, ¿no? Después dice acá, por ejemplo, la Intendente Carolina Cose firmó 56 contrataciones directas, esto agosto del 2021. Bueno, en Soriano y Artigas ha sido un escándalo. Después hablan de 500 ingresos con Lima. No se salva nadie acá, ¿no? No le estoy quitando gravedad a lo de Salto porque viste como arranqué, te dije que todo el mundo dice que es un escándalo. ¿No será una discusión más grande eso que ser una buena oportunidad lo que tú estás impulsando? Lo digo casi que como ciudadano común. Está bien, está bien. Casi que porque cuando yo era niño, tú sos mucho más joven que yo, en Rocha abierta estaban los funcionarios municipales y los eventuales. Los eventuales era el Intendente Arturo que traía 500 o 1.000. Eran eventuales porque estaban ahí hasta que estaban, se iban y venían los otros eventuales. Acá tenemos un problema como país, entiendo yo. Primero, una cosa es Alto Grande, la CARU que tiene un funcionamiento totalmente distinto y otra cosa son las Intendencias con la autonomía departamental. Y ahí también tenemos problemas de controladores. Todos nos quejamos de lo que nos pasa en nuestras Intendencias. Si yo fuera a contar lo que pasa en Colonia, a mi criterio también sería escandaloso. El tema es que cuando nos empezamos a comparar lo que tenemos como punto común es que o hacemos la vista gorda como sistema político, porque en buena medida en muchos casos se da, pero yo creo que en algunos casos se utiliza la Intendencia como un mecanismo absolutamente arbitrario, sin ningún tipo de concurso ni de sorteo para el ingreso. Y en otros casos, como pueden bien ser otras Intendencias que tú mencionabas, tienen, obviamente, porque la Constitución les permite al Intendente la designación directa, pero es la excepción, no es la norma. Entonces, ahí hay diferencia, depende de quién gobierne. Y acá no estoy poniendo colores partidarios porque hay de todos los partidos. Pero lo que voy es que en este caso puntual de salto grande, la situación pasa porque además hay que entender que en ese organismo, por ser binacional y por ser internacional, los salarios, si uno mira, son incomparables con cualquier otro salario, incluso los empleos públicos uruguayos. Sí, alguien que en Salto trabaja en una tienda gana 20 mil contra otro que gana 185 mil en la RPF. Bueno, pero hay otras prebendas que tienen. Por ejemplo, los funcionarios de salto grande no pagan ni RPF. El aporte no es el mismo que hacemos nosotros en el RPF. Hay una cantidad de cuestiones, si vamos a entrar al detalle jurídico de cómo es la relación laboral. O sea que la culpa es de los argentinos. Estoy haciendo una ironía. Digo, ¿y por qué no se modifica? Bueno, pero lo que pasa es que lo que podemos modificar nosotros es la forma de integración política de nuestra delegación, pero no de toda la comisión técnicamente. ¿Y no se puede decir que cobren IRPF? Bueno, eso es parte del desafío que tenemos como sistema político. Una es cómo controlamos de que los actores políticos que integran la delegación uruguaya tengan determinados controles también. Porque si no pasa esto. Entra el que quiere y mete gente a dedo a diestra y siniestra. ¿Y con qué sueldos? Bueno, y claro, pero además hay otro agravante. Entre los ingresos por designación directa de la lista 404 de aire fresco que lidera el BISU en Salto, hay unos cuantos ediles departamentales. O sea que además de su salario, también están cobrando un viático de 45 mil pesos por ser ediles departamentales de Salto. Más la NAFTA, tengo entendido, determinada cantidad de NAFTA. Sí, hay viáticos... Contribución. Claro, digamos, los ediles por constitución... Y algunos van poco y nada a la Junta, de acuerdo a la... Sí, pedí ese dato el otro día y... Sí, de acuerdo a la Constitución, los ediles son honorarios en todo el país. Pero existen formas... En todo el país. En todo el país. En Montevideo son un piso de 160 mil, 170 mil pesos. Sí, cada Junta departamental... Obvio que son para secretarios y qué sé yo otro. Pero yo puedo firmar como secretario y ahí se lo lleva, digo. Todo eso está armado. Pero entonces... Es un problema, pero también es un problema en la sociedad, ¿no? Porque si mañana se propone un cambio constitucional de esta característica, no sé si se arregla el tema, ¿no? Digamos, hay una cantidad de cosas... No, yo entiendo, yo creo que hay que pagarle los ediles y transparentar. Bueno, pero yo no sé si la sociedad uruguaya está preparada para ese debate. Y bueno, pero cuando le digan con números reales y con los papeles oficiales, acá en Montevideo cada edil tiene 170 mil pesos de partida, en tal lado tanto, en tal lado tanto. Creo que el otro día alguien de 33 me decía, nosotros acá no tenemos nada, bueno. No, hay departamentos que no cobran, ¿no? Te consulto, ¿cuánto quedó para octubre? El 3 de octubre. 3 de octubre, perfecto. A las 10 de la mañana. 3 de octubre a las 10 de la mañana. Te llevo rápidamente a dos temas. El Frente Amplio, el MPP apoya a Orsi, ¿no? Orsi decía recién, no sé si había llegado, que ve con preocupación esto del Portland, porque dice, bueno, si no se presenta nadie, hay una serie de razones por las cuales... Eso por ahí, ¿tenés alguna opinión formada con respecto a esto? ¿Es un tema lejano? No, no, no es un tema lejano, no tengo detalles porque no estoy trabajando de tema. Lo que sí coincido con Yarmandú, que es una cuestión de visión estratégica del Estado. Digamos, como es alto grande en materia de energía eléctrica, es el Portland... Incomparable, me parece, ¿no? Es decir, alto grande genera energía... No, sin duda, es incomparable, pero el Uruguay tiene historia larga de políticas de Estado. Le lleva 800 millones de dólares perdidos en... Está bien, pero el Uruguay tiene vieja historia en políticas de Estado. Entonces, cuando nosotros podemos utilizar los recursos públicos en beneficio de la sociedad, hay que buscar la mejor manera de optimizar. Yarmandú mismo planteaba una cosa... Pero yo no compro más barato el Cementos del Sur. Bien, pero Yarmandú recién planteaba una cosa que yo la comparto. Si hay una autocrítica que tenemos que hacer, es que el Estado, incluido nuestros periodos de gobierno, no invirtió lo suficiente para mantener eso... Invirtió en un horno de 70 millones de dólares que está enterrado. Bueno, es parte de los errores por los cuales perdimos la elección. Por eso gobiernan otros, en buena medida. Digamos, es la autocrítica que nos hacemos. No entiendo por qué mantener... Esto es muy subjetivo y a quién le importa, ¿no? Mantener algo que 800 millones de dólares de pérdidas en los últimos 23 años... ¿Y cuál es la solución? Porque evidentemente la competencia privada no es... No se presentó nadie. Y no, ¿quién se va a presentar? ¿Con las pérdidas que da? ¿Cómo funciona el sindicato? Bueno, pero el gobierno nos plantea permanentemente... ...de que la solución es privatizar todo. Yo nunca escuché, tuve este panisiche en esa misma silla. Ya nunca escuché de privatizar todo. ¿Quién dijo hay que privatizar todo? No, las soluciones del gobierno es privaticemos el puerto, privaticemos los recursos, tratemos de mejorar la competencia privada en materia de telecomunicación. Pero no entiendo lo del puerto. Es decir, ¿el puerto es que se le otorgó el puerto? Sí. ¿Es que hay que tener un puerto estatal, decís vos? El puerto era estatal. Bueno, pero hay que... A partir de ahora, por unos cuantos años, no es estatal porque el gobierno lo vendió. Bien, es una discusión más larga, ¿no? Sí, claro, pero digamos, la solución que el gobierno... O sea que hay que seguir produciendo Portland y perder de a 100 millones de dólares por año. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. ¿Estás diciendo que es un plan estratégico? La producción de Portland es estratégico para el país, ¿cómo no lo va a hacer? Pero ¿y si pierde 800 millones de dólares en 20 años? Bueno, pero el problema es que hay que mejorar la gestión, no eliminar la producción de Portland. ¿Y mejorar la gestión implica, por lo que decía Estefanis, mejorar la productividad, mejorar una cantidad de cosas? Sí, estoy de acuerdo. En línea general estoy de acuerdo. En fin, es más larga la discusión. Mucho más larga. Te trajimos por ahí. Te quiero preguntar, el Frente Amplio tiene sectores muy importantes como el MPP que no apoyan la recolección de firmas o no están de acuerdo con el plebiscito del PIT-CNT. No. ¿Van a hacer campaña en contra ustedes? No, no lo hemos definido. Yo personalmente creo que nunca suma a militar en contra de una causa. Si fueran los colorados que lo plantean, salen como locos atrás de la campaña. No sé. Si no están de acuerdo con algo que hacen los colorados. Con el plebiscito del aborto yo no estuve de acuerdo y no milita en contra. Yo creo que la sociedad tiene un mecanismo totalmente legítimo que es tratar de modificar la constitución mediante la consulta popular. Hay quienes creen que ese es el camino, bienvenido que lo hagan. Yo no creo que ese es el camino. El Frente Amplio está apostando a que generemos un gran diálogo social el 2 de marzo si ganamos las elecciones y poder encauzar ahí una reforma de la seguridad social que es totalmente necesaria, que no es esta la que planteó el gobierno, pero ese es el camino que nosotros seguimos profundizando. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por Colonia, porque es de los departamentos que más me gustan. Es de los más ricos en cantidad de cuestiones. Totalmente. En cantidad de cuestiones. Muy diverso. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una...